R.C. ¿Qué hay que hacer? Pancho, loco, lo que usted me diga Traigo ganas de una buena destrampada, que el ochito junte a toda la plebada Los Fernández y Recluta, punta amanecida en Culiacán Esta idea suena buena, ahorita que me encuentro en la verdad Nos miramos por rumbo de San Alona, ya conoce el punto, le llego en tres horas Y el cuatro Pancho, yo ahí lo miro, ya ando en R.G. Verdad, qué bueno que vino, ahí vino y whiskyto para ir platicando Alza su pelo de alvaro, sabe que para mí esto es como un hermano El muchacho alegre, pa' que ande como se debe allá en el cielo Dos ángeles son los que tenemos También a mi hermanita echo de menos Y se va hasta Culiacán, Fernández oiga Y Grupo Recluta, aquí y en todas partes El negocio anda bien, el santito de legua nos cuida Se ven los collares bajo de la Carolina Abajo del cinto la escuadra también combina Buena puntería por escuela inculcada por la Marina Ahorita al amanecer, volamos pa'l desierto a seguirla Me parece bien el valle y justo cierra Como usted la quiera, pa' un deseado y guerra Traigo la bandera pa'l trabajo y pa' una buena borrachera El domingo para el golfo, el azul y el rojo y una güera a un lado Un gustazo ser su socio porque usted pa' mi pancho es como un hermano El gustazo es mío porque yo en usted confío Sin durarlo, voy pa' tijas a ver a mi madre Lo miro en el EI pa' hablar del jale